Música Empieza a prenderse fuego en... Y ya está, claro, ahí como dice mucha gente y no me canso de decirle el ojo de Dios Que empieza a vernos para que el día de hoy realmente sea un día extraordinario Para empezar a disfrutarlo y decir, bueno, hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Planteatelo así Hoy puede ser un gran día duro con él Duro con él, duro, sí, en un rato vamos a tener una noticia muy importante A usted que está mirando, a usted señor, sobre todo a usted, y a usted señora también Por ahí le va a interesar, tenemos una noticia bomba que lo va a dejar duro Genial, mientras tanto, nosotros obviamente como corresponde Para que vaya blandito y tranquilito, vamos a hacer una información de la ruta Gracias a Julio Marquez, aquí le damos la bienvenida Julio, ¿cómo le va? Muy buenos días Hola, pues sí, ¿cómo están ustedes? Bueno, la verdad que muy contentos de saber que, por suerte, bueno, ya se está tranquilizando la situación en la ruta más conocida Es más fashion, ¿por qué no le decimos la Panamericana? Porque la 3 es conocida, sí, efectivamente, como corresponde Obvio Por la denominación, pero sabemos que esta es la ruta que nos lleva hasta Alaska directo, ¿no? Así es, sí, sí, no lleva hasta Alaska, lo que todos anhelamos es que algún día tengamos el cruce por nuestras aguas, ¿no? Así podríamos... Sí, sí, qué buen comentario Pasar por Chile Extraordinario Es de los nuestros Esperemos, esperemos que en algún momento pase Que lo podamos ver nosotros Sí, hay que tener esperanza Sí, sí, sí Buenísimo Bueno, mientras tanto, ¿en qué situación se encuentra la ruta número 3? Bueno, la situación es similar a la que hemos tenido en estas semanas Tenemos la casada con escarcha en todo el tramo Hay que transitar con precaución Bueno, tuvimos varias siniestras en la semana Ahora viene el fin de semana, seguramente habrá más flujo vehicular Así que recuerden respetar las distancias Y que estamos en invierno, ¿no? Más allá de que se hacen todos los trabajos con los camiones aleros Seguimos teniendo escarcha producto de la temperatura Al momento teníamos en Rancho Hambre Una temperatura de casi 4 grados bajo C Claro Aparte que no se confíen de que por ahí van con los... Tenés tramos de ruta húmeda nada más Pero bueno, seguimos insistiendo con los conos de sombra Hay varios lugares que no les da el sol y que están escarchados Que es donde lamentablemente después tenemos las noticias Sí, sí, tenemos el famoso hielo negro Que uno lo confunde generalmente con la calzada húmeda, ¿no? Uno de la calzada húmeda es el asfalto bien negro Y piensa que está en últimas condiciones Y es ahí donde se esconde esa escarcha, ese hielito Que, bueno, se puede controlar el automóvil Bien, extraordinario Bueno, ¿cómo andamos por las complementarias? Las complementarias que ayer estaban como la J, ¿no? Sí, sí Las complementarias continúan con barro y escarcha La complementaria A, la B y la I Y la J tiene hielo Seguimos con la precaución que hay que tomar con esta ruta Y se recomienda para traficar con mayor seguridad Utilizar cadenas Buenísimo Bueno, y solo nos queda... El camino al parque A ver cómo está el camino al parque El camino al parque tiene la misma situación de ayer Tenemos sectores con escarcha y barro Bien ¿Se recomienda entonces transitar con precaución en toda la provincia? Sí, sí Además, escuché en algunos portales que había un alerta meteorológico, Julio ¿Puede ser? Nosotros no tenemos información de la alerta Lo que sí podemos decir es que mañana o esta madrugada Se va a producir una nevada ligera Vamos a tener en la zona de aquí, de la ruta 3 sur Lo que sería desde Tolwin a Ushuaia Pero, bueno, como decía, es una nevada ligera Más allá de eso, la situación se mantiene como estos días Y el viento por ahora se ve calmo Bien Ideal, ¿no? Ideal justamente para todos aquellos amantes del deporte de invierno Un poquitito Así que, bueno, esta semana, como decía, el fin de semana va a haber mucho movimiento Estos fines de semana que viene va a haber mucho movimiento Porque tenemos algunos eventos deportivos Así que a tener mucha precaución a todo aquel que salga a la ruta Julio, muchísimas gracias Un placer realmente, como todos los días, este encuentro Para informarle a la gente el estado de las rutas Y sobre todo para recordarle siempre Tranquilidad, despacio, un cinturón de seguridad Sí, sí, como corresponde Como corresponde Crea si o no En algún momento no se escuchan Sí, sí En algún momento no se escuchan Si no, a partir de que te enganchan una vez Y no tenés todo en regla Ahí te van a empezar a escuchar Gracias Julio Bueno, muchas gracias a vos, fin de semana para ustedes Dale, igualmente Hasta luego Ahí estaba la palabra de siempre La palabra autorizada De la gente de Vialidad Nacional Nadie mejor que ellos Y obviamente qué bien que laburan Bueno, ya salimos a la ruta Anduvimos por las complementarias Hicimos la ruta 3 Fuimos al parque Anduvimos por todos lados Así que bueno, ahora tengo ganas de irme de la provincia Me quiero ir Me quiero ir de la provincia Así que me voy para el lado de la frontera ¿Me puede decir cómo está la situación en la frontera? Todo indica que prácticamente no hay ningún inconveniente Mientras usted, obviamente, previamente Ha tomado todas las provisiones del caso Como es el DNI digital Los papeles en regla Le dio a su mujer todo Para que lo lleve sin ningún problema Sí, sí Entonces cruza la frontera Que atiende de 8 a 22 horas Sin ningún inconveniente Si se quedó sin combustible Hay combustible normal Ah, qué bueno Qué bueno Y agua para mate Para nosotros En mi caso Es lo más importante Buenísimo No paro en grande Entonces sigo Me voy derecho hasta la centera Claro, gracias a más Ok, listo Gracias Manu por la información Por favor, sí Andá, seguí derecho a la barcaza ¿Tiene data de la barcaza? ¿Tiene data también? Porque quiero llegar Me gusta llegar Subirme y cruzar Ah, y eso Qué lindo es Sí ¿No? ¿Me puede decir Si está funcionando normal? Normalmente Qué lindo que es Uno agarra la rueda Y de pronto ve Y está esperando Y no tenés que esperar No tenés que esperar nada No tenés que hacer nada Directamente embarcás Oh, qué feo A mí me pasó una vez Le voy a contar una anécdota Que me iba Aparte me pasa por pavo Porque salir de acá Tarde a la tarde Para querer llegar a la barcaza Sabiendo que me podía pasar Iba a los gomasos Para como con la familia Para llegar a la barcaza Cuando estoy llegando La bajada así Se está yendo La última Se estaba yendo Se fue Me quedé Me clavé ahí Hasta el otro día No A la mañana Con los cuatro pibes Arriba el auto Imaginate Mi mujer una alegría No hay nada ahí Viste Estás en la nada misma Así que Divino 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 De esa vez Mi mujer me convenció Que no tenemos que salir a la tarde Hay que salir a la mañana temprano O sea Si digo de salir a la tarde Obviamente Me putean Y me dicen Ya te pasó una vez Así que Pero lamentable La verdad que Me clavé Toda la noche ahí Con la barcaza Así que Hoy está normal Vaya tranquilo Que la ruta está buena Queda muy poco Ripio Desde La frontera chilena A Bahía Azul Está buenísimo Quedan 10 kilómetros Me parece Nomás ya Le faltan para Finalizar La verdad que Va a estar Buenísimo Porque va a tardar nada Porque una vez que llegue al asfalto Va a ir 180 No 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 Pero aparte Te agarran Te agarran Los amigos Los Pacos Estarás acá Venga para acá Con el central Esperando así ¿A cuánto venía? No, no Mira acá 160 ¿Le pasó una vez? Mira La hice una vez Para no hacerla nunca más Hasta que Sea el paso Argentino Argentino Mirá Mirá Ay Sí Sí Ese es Fernandino No, pero Fernandino Mirá que ni en la hermandad Le han hecho control a la hermandad Y nunca pasó los 110 Le ponen malo Esperan y no Qué malo Yo les tengo fe Qué malo sos Pero yo les tengo fe No, este año Este año me parece que pone La semana que viene Si la productora nos pide Ahí está Ahí está Tiene las manos El hombre Las dos manos Las dos El técnico al pie del cañón Espera Cualquier problema que tengamos Ahí está el técnico Para solucionarlo Obviamente El amigo Vivas ahí Para Compañeros de laburo Con los que compartimos Todas las mañanas Que por ahí no los ve usted Y bueno Son los que hacen Nosotros somos Los que ponemos la carumbla Pero hay un montón de gente Un montón de gente Atrás laburando Que son los que hacen Que esté todo como Lo que usted ve Obvio Lo que usted ve Es gracias a toda esa gente Que labura atrás de nosotros Nos vamos al diario Porque hay una noticia Que yo quiero saber Si es verdad Tenemos diario Clarín Ahora sí Diario Claré Ah, pero mirá Yo decía No creo que sea Porque está debido Y está de vuelta Otra vez Pero sí Es el noti debido Debido dice Figura en la lista De las coimas de Edebrecht Que tiene Estados Unidos Dice Clarín Los que no comentan Que también está Calcaterra No, no Y otros más Que ni le cuento Dice ahí Al respecto de Dice El nuevo Viagra No, sí La veo Es una crema Con menos riesgo Para los cardíacos ¿Será verdad eso? El nuevo Viagra Una crema Con menos riesgo Para los cardíacos No, no Por lo que tengo entendido Por lo que tengo entendido Porque hay ginocis Lo que pasa es que no se alcanza No se alcanza a leer Para desarrollar Pero tengo entendido Que es una crema Que O sea Para no tener que estar Con la pastillita Y no tener riesgo cardíaco Como dice ahí Una crema Que vos te pones En tu En tu Miembro En tu miembro Ajá Y hace de que De que bueno Vaya Vaya Es sorprendente Es sorprendente Vas a estar Duro Todo el día Este Con una cremita Que va O sea Si es cierto Olvidate Más de una mujer Lo va a tener en la cartera También Los chinos Ya hace 3000 años Tenían una parecida ¿Sí? Si sabe de todo ¿La probó? Ahora me dice Que el chino Bueno La probó La probó ¿Listo? Los chinos son Mi grandes amigo Tiene un tambor De 200 litros Los chinos son Los más grandes Así la Agarra Mete la mano O sea Así Vaya Vaya Es sorprendente Es sorprendente Qué bueno Pero qué bueno Es una maravilla Qué bueno La verdad Y por ahora Lo están comentando Los chinos Tenemos el teléfono Después me tira el teléfono La farmacia Para saber si ya está No porque No porque No la necesito Tengo un amigo Que por ahí Les puede servir Y si Hay amigas Están levantando Están levantando la mano Acá atrás Para los maridos Pero bueno Qué bueno Estoy mirando Además Manuel Te estoy mirando Sí Sí Pero bueno Vamos a averiguar Vamos a ampliar Ampliaremos Ampliaremos La tapa de Clarín Por favor dice otra cosa Aparte sabe que La única manera La única manera de traer una noticia Y vemos Y vemos Están dando bola No Tiene que apretar No No quiere No quiere No quiere No quiere Se quedó dura La pantalla Alguien tocó Alguien tocó Me parece que Pareciera que yo me hubiese puesto la crema Toqué la pantalla Y la dejé Y ahí nomás Quedó dura Qué bueno Nos tapa el agua esta mañana Por Dios Ahí está Ahí está No era para tanto No, no, no Justamente Mire Justamente usted que lo decía Vanessa González Sí Y la sexualidad sin prejuicios Muy bien Justamente a eso se refiere Mira Una Justamente las dos noticias Tienen que ver Porque justamente Una tiene que ver con la otra Una tiene que ver con la otra Porque la verdad Esto hay que hablarlo Sin ningún prejuicio Sí, da igual Ya estamos en pleno siglo XXI Y la verdad que no se puede estar Teniendo ningún prurito Al respecto de estos nuevos inventos Que lo único que permiten No es otra cosa Nada más Ni nada menos Que llevar un poco de felicidad Alegría Y placer Al ser humano Que en medio de todo Esto que está pasando Claro En momentos complicados En momentos complicados Esto hace que Que uno tenga Un poquito más de ¿Qué me importa el venido? ¿Qué me importa el dólar? No, yo quiero pasarla bien Con mi compañera A mí la verdad que Si me dice la tapa de Clarín Lo más destacado Es lo de la crema La crema Y la Cámara Federal Que resolvió Que siga prensa El contado de Cristina Ya está Iván Iván Bueno Vamos a Salimos de Clarín ¿Le parece? Vamos a ver ¿Qué destaca En su portada? O no tenemos más diario Sí Página 12 En teoría A ver Ahí está Mira Sensibilidad cero La verdad que esto es Bueno Lamentable Porque está demostrando Una vez más Que justamente Con esto de los cortes de luz Aquellas personas Que son electrodependientes Bueno Supuestamente Les iban a cobrar Una tasa Muy restringida Sin embargo Le está llevando Facturas De hasta 7 mil pesos A personas Que no puede vivir Sin hacer uso De la electricidad Justamente porque son Electrodependientes Sin embargo A pesar que dijeron Que no Se sigue haciendo Le siguen llegando Las super facturas La justicia La justicia Puso off A la investigación Sobre el offshore De Macri Y bueno Que siga la joda Que siga la joda Total Bueno Este es el país De la joda ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno Nada que no sepamos Igual Son parejitos Se puede decir Pero bueno Mira el dólar El dólar Ya Cerca de volver A los 18 mangos Si Y desde acá 18 pesos Desde acá Chicos Compraron dólares ¿Alguno tiene dólares? No Pero desde acá Vamos a Algunos Si Ah Bueno Pero desde acá Vamos a decirle A la gente Justamente Cuando está viendo Toda la provincia Justamente Que ya empezaron a pensar Pasado junio En las vacaciones Más vale Si el dólar Está así Empieza a comprar Su pasaje Porque si no Si porque si no Olvidate Olvidate Y ahora que está Todavía en 18 cuotas Andá pensando En vacaciones En los años Y sí Así que bueno De esta forma He compartido La tapa La tapa Del diario Páginados Páginados Vamos a los diarios De la provincia ¿Le parece? Arrancamos con el sureño Diario de tirada provincial De obviamente El diario es de Río Grande Y en su portada Destaca Manu Para el día de hoy Afarte Mire una linda Confirmó la ocupación De casi mil puestos De trabajo Esto aunque usted No lo crea Está confirmando Justamente El presidente Afarte Que hay mil puestos Nuevos de trabajo Y gente que Perdió su trabajo Está recuperándolo Y que aparentemente Habría una recuperación De justamente El tan querido Puesto de trabajo En estos momentos Un rescate En el Olivia Ayer Entre los varios accidentes Que han ocurrido Esta semana En la ruta Ayer un Renault Fluence Que se desbarrancaba En la zona del Olivia Con menores En el habitáculo Bueno Con heridas No de gravedad Pero bueno Un susto importante Que era aquí En la salida De la ciudad Ni bien salida De la ciudad La verdad Un lugar Raro se puede decir Para despistarse Solamente te puede pasar Si tuviste un desperfecto Mecánico O Influencia Realmente Exceso de velocidad Tal cual Porque en ese lugar Es prácticamente imposible Que te pase lo que le pasó Al susto Que se pegó Esta familia Con suerte La sacó barata La sacaron muy barata Por el lugar Donde se desbarrancaron Bueno No sé si dice algo más El sureño El sureño dice mucho más Pero le parece Venimos al diario local El diario El Fin del Mundo El diario El Fin del Mundo Dice así A ver En su nota más destacada Plim Y como corresponde La gobernadora Está haciendo el justo reclamo Para que a tierra del fuego Le den un poco más de plata Que siempre viene bien El diario El Fin del Mundo También destaca en su portada Esto que hablábamos recién El vuelco Y el auto que se desbarrancó En la zona del río Libia Este Renault Fluent También lo destaca El diario El Fin del Mundo Además 400 millones Para cancelar adelantos De coparticipación Así que siempre Es bueno Pagar Se puede decir Las deudas Tal cual Porque La realidad es que Es fácil Es fácil pedir Fácil pedir Fácil pedir Pero después es muy difícil Cuando tenés que empezar A devolver Pero bueno Esto es lo que destacaba El diario El Fin del Mundo En su portada del día de hoy Así que Así estamos Prácticamente Se puede decir Estamos algo informados No es todo Pero bueno Lo que hacemos todos los días ¿Le parece Que nos vayamos metiendo En un nuevo corte? Un último Como corte Ya están nuestros invitados Como siempre Como siempre Como siempre Los invitados muy puntuales Estoy sorprendido De los invitados De la puntualidad Y lo voy anticipando ¿Quién está? Ya está ahí ¿Quién viene? Mirta Hayek La anticipamos Y le dijimos justamente Esta extraordinaria persona Que demostró Que se puede vivir Realmente con dignidad Y nada más ni nada menos Que en las calles de Ushuaia Y hoy por suerte Está muy bien Y con muchas ganas De contarnos Lo que mucha gente Quiere saber Así que un corte Y no se pierda Esta mañana Ya venimos Súbeme la radio Que está mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo Esperando a tu puerta Vivo pasando Las noches en velas Y sigo cantando Bajo la luna llena Súbeme la radio Que está mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el olor із